¿Cuál es la gran suerte de contar con Nuria, nuestra responsable de investigación, que nos podrá hacer un resumen y atender todas nuestras preguntas sobre estos resultados? Y también tenemos algunas de las opiniones de nuestros compañeros y compañeras de Debra Internacional, de las distintas Debras, y bueno, eso es una de las maravillas de formar parte de una familia Debra, de una familia internacional, que está todo el mundo conectado, que el investigador líder de este estudio, lo conocemos desde hace como 15 años, lleva trabajando súper duro en Stanford, intentando encontrar algún tratamiento, una cura para la EB, que estuvo presente en el Congreso Internacional de Investigación que organizamos Debra España, lo organizamos en Marbella en 2012, es una persona maravillosa, muy cercana, muy humilde, a pesar de ese increíble cerebro que tiene, así que bueno, hoy contamos, como os decía, tenemos suerte de contar con nuestra responsable de investigación aquí en España, con las opiniones de nuestras compis internacionales, con las que estamos en contacto prácticamente todas las semanas, haciendo seguimiento de todos los estudios que se están llevando a nivel internacional, así que bueno, a partir de ahora paso la palabra a Nuria para que nos pueda contar. Nuria nos va a contar un poquito sobre el estudio, luego contestaremos algunas de las preguntas que entendemos que surgen, y luego habrá un rato para hacer preguntas, todas las preguntas que necesitéis. Vale. Venga, Nuria. Bueno, bienvenidas a todas. Hoy venimos a hablar, como os decía Evanina, pues de esta noticia que salió, de este avance en terapia génica, y de esta terapia, ¿no?, que se llama, me iré refiriendo a ella como el VIVEC, ¿vale? Entonces, a ver, primero, esto tiene que funcionar. Ahora, muy bien, pues mira, el contenido que vamos a ver hoy, más o menos, para estructurarlo, pues he puesto aquí, hablaremos brevemente de los ensayos clínicos, de lo que son, luego os hablaré de esta terapia génica, qué siguientes pasos vamos a tener, ¿no?, que ir siguiendo para conseguir, ¿no?, que llegue esta terapia a las personas con EB, y luego, pues, opiniones de expertas y de personas expertas y preguntas frecuentes que hemos ido resolviendo estos días. Entonces, pues para empezar, hablar de ensayos clínicos, pues ¿qué es un ensayo clínico? Esto, pues es un estudio experimental que se hace en personas. Después de toda una investigación básica y preclínica, que se hace muchas veces en animales, en ratones, pues pasamos a probar este potencial tratamiento en las personas que se prestan voluntarias para investigar, ¿no?, si funciona también en humanos. ¿Para qué sirven los ensayos clínicos? Sobre todo, principalmente, inicialmente, es la seguridad, que este tratamiento no haga ningún mal, y luego también la eficacia, que haga algo este tratamiento. ¿Su objetivo? Pues mejorar, obviamente, el tratamiento de una enfermedad o de una condición de salud. Entonces, pues he puesto como el gráfico, pues hay fase 1, fase 2, fase 3, y luego la fase 4. En la fase 1 se empieza nuevamente con un número pequeñito de personas y se mira la seguridad. Luego se pasa a la fase 2, donde se sigue evaluando esta seguridad y también se mira eficacia. Luego, la fase 3, hay lo que se llama la confirmación comparativa, en donde, por ejemplo, ¿no?, si estamos investigando un fármaco para la hipertensión, pues como ya hay otros en el mercado, pues yo comparo mi tratamiento nuevo con el que ya hay en el mercado y veo si este tratamiento nuevo es mejor. Ya se pasa luego con todos estos resultados y son exitosos a la fase de aprobación y de mientras también se va haciendo lo que se llama la fase 4 o de fármaco vigilancia, que esta va a ser, pues claro, lo hemos ido dando estas fases a un número de personas cada vez más grande, pero imaginaros, lo hemos dado a 500 personas, a 1.000 personas. La fármaco vigilancia, al final, sirve para controlar estos efectos secundarios que van a aparecer, ¿no?, cuando vemos una indicación en el prospecto que dice, aparece en una de cada 10.000 personas. Pues, claro, hasta que no lo demos a 10.000 personas, esto no lo vamos a poder ver. Entonces, de esta manera, ya se pone a disposición de las personas asociadas este fármaco, pero tenemos que estar pendiente de estos nuevos efectos secundarios, distintas cosas que pueden pasar por el hecho de darlo a un número más grande de personas. Entonces, lo que veréis es que muchas veces la fase 1 y la fase 2 se unen, ¿vale? Sobre todo en enfermedades minoritarias, como es la epidermolisis bullosa, al final, como también hay tan pocos pacientes, muchas veces se unen para ver a la misma vez tanto la seguridad como inicialmente ya algún resultado de eficacia, ¿vale? Y la fase 3 normalmente sigue siendo seguridad y eficacia porque, como en el caso de la EB, no hay ningún otro medicamento con lo que compararlo, por lo que esta fase 3, pues se sigue estudiando esto, la eficacia y la seguridad. ¿Cómo es el ensayo clínico ideal? Esto es algo que exponíamos también en el comunicado que os mandamos ayer y es algo importante a destacar porque, al final, si se cumplen estos requisitos, al final, los ensayos clínicos, la investigación, los resultados tienen más peso, tienen más valor porque son de más calidad al final. Se han hecho de una manera más rigurosa y se han hecho de una manera en donde realmente se puede concluir si este medicamento funciona o no. Os hablaba del número de personas. Obviamente, el número de personas es importante porque, al final, cuanto más personas lo probemos, más pruebas tendremos de que a distintas personas, aunque busquemos los criterios que sean similares entre personas, al final, cada uno es un mundo. Y más en enfermedades como la EB, que hay tanta variabilidad. Otras cosas importantes, aparte del número, pues, que sea aleatorizado. Esto quiere decir que, en grupos grandes de personas, pues, esta distribución, pues, que haya una distribución aleatoria tanto de, pues, mujeres y hombres, de edades, ¿no?, en los distintos grupos que puede haber, pues, de placebo, de tratamiento, etc. Luego, que sea doble ciego. Esto quiere decir que ni el equipo investigador ni la persona voluntaria va a saber qué está tomando, si el tratamiento o el placebo. Y, sobre todo, lo que estoy repitiendo ya hace rato, que esté controlado por placebo. ¿Qué pasa con las enfermedades raras como puede ser la EB? Para empezar, lo que os decía, pocos pacientes. Esto ya no ayuda. Muchas veces el doble ciego no se mantiene también y se hacen ensayos abiertos. Esto quiere decir que la persona sabe que se está tomando ese tratamiento, ¿vale? Sabe qué tratamiento es, cómo se le está poniendo, de qué se trata. Y esto, a veces, también no ayuda a la hora de evaluar porque se sabe, ¿no?, que hay el efecto placebo y, bueno, es importante hacer el doble ciego, sobre todo para que no haya como estas variabilidades que parece que no, pero sí que influyen mucho luego en los resultados. Y luego, también se han hecho muchos ensayos clínicos sin placebo, también por esta cosa ética, ¿no? De cómo vas a tener dos grupos de personas, imaginaros, ¿no? Treinta participantes, quince. A quince le das el placebo y a otros quince le das el tratamiento. Claro, los quince que no reciben el placebo cuando son enfermedades donde no hay otro tratamiento, pues hay como estas cuestiones éticas de pensar si esto realmente es justo y por eso hay, pues, soluciones, ¿no? Se ha estudiado durante los últimos años las maneras de hacerlo, lo más acerca a esta idealidad, ¿no?, de que sea ideal. Y, por ejemplo, pues una manera de lidiar con estos pocos pacientes es hacerlo multicéntrico, pues yo lo hago en mi país, lo hago en distintos centros y así también, pues, facilito, ¿no?, la participación de personas en estos ensayos. El doble ciego, se ha visto que sí que se puede conseguirlo del doble ciego, o si más no, pues que sean ciegos, o sea, es decir, simple, que sean ciegos simple y que, al menos, que sea el participante que no lo sepa, pero se puede conseguir. Lo del placebo, al final, se han hecho muchos estudios ahora donde el placebo es el propio paciente. En este caso, en este tratamiento, se escogían dos heridas y en una se le ponía placebo y en la otra se le ponía el tratamiento y esto se decidía de manera aleatoria, pues no sabías a qué herida le iba a tocar una cosa y a la otra. Entonces, esto es lo que quería contar porque esto es el número total que hay de ensayos clínicos ahora mismo activos en EB y, como veis, en fases iniciales, en fase 1 tenemos 2 que están activos, en la fase 1-2 de estas, ¿no?, que se fusionan, tenemos 12, por tanto, tenemos en fase inicial unos 14 ensayos clínicos, en una fase ya de evolución media de fase 2 o fase 2-3 tenemos 13 y en fase final, en fase 3, tenemos 6 ensayos clínicos. Esto quiere decir, de estos 6 ensayos clínicos, os los he descrito aquí, que tienen el oleogel, que a muchos os sonará, que ya está terminado y está ya en fase de aprobación y están ya la FDA y la EMA con los resultados y revisando y pidiendo más información, o sea que es una terapia que también vamos a tener disponible dentro de poco. Luego tenemos el VIVEC, que es la que hoy os hablaremos y ¿por qué pongo por dos? Porque tenemos la fase 3, que también está acabada, pero está pendiente como de ser los resultados analizados y también hay otro que es una extensión y lo han registrado como si fueran dos ensayos clínicos distintos de fase 3, pero uno es una extensión que ahora también os la comentaré. Luego hay una terapia oral con pregabalina, que esto está dirigido para tratar el dolor y el picor. Y luego tenemos dos terapias génicas, una con injertos y la otra es inyección de fibroblastos que están corregidos genéticamente. Esto más que nada os lo ponemos aquí para que tengáis también la visión de que no solamente tenemos este que acaba de llegar a fase 3, tenemos varios que están en fase 3 y que prevemos de que en un término de 5, menos de 10 años, estos ya estén también en el mercado y a vuestra disposición. Y bueno, también pues vaya, todo el grueso de estos 14 y 13, que están en iniciales, pero bueno, irán avanzando también hacia la fase 3. A ver, un momento, polioqui, creo que puedo coger un puntero. Vale, pues la terapia génica que nos daña el día de hoy. El lunes pasado se publicó en Nature Medicine, que es una de las revistas de las más prestigiosas que hay de investigación y de clínica, un artículo que hablaba de esta fase 1-2 del ensayo clínico con esta terapia génica tópica. Entonces, esta terapia es una terapia génica no invasiva, es tópica, esto quiere decir que se aplica directamente en las heridas y está basada en el vector viral HSV. Esto es el herpes simple, ¿vale? El virus del herpes simple que os sonará mucho porque es el que crea las calenturas o el herpes, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Desde hace muchos años se usan estos vectores virales, los virus que conocemos que nos infectan, que nos producen, ¿no? Pues enfermedades, se usan para, en terapia génica, se usan como caballo de Troya para entrar dentro de la célula y poder llevar, ¿no? Hacer como de transportadores de esos genes dentro de la célula, ¿vale? ¿Por qué es interesante este vector, o sea, el herpes simple? Pues como sabemos, sabe entrar dentro de las células de la piel, de la mucosa, esto es importante. Así ya tenemos, ¿no?, que será un virus que sabemos que tiene tropismo, ¿no?, que tiene afinidad para la piel. Genial, pues aquí lo modificaban para que no fuera infeccioso, es decir, para que no provocara ninguna enfermedad y solo le dejaban la capacidad de entrar. También le quitaban toda la capacidad también de hacer inflamación, ¿no?, o de la reacción que causa para crear, o sea, es lo que luego causa en cadena la inflamación y la respuesta inmune. Bien, entonces, este virus lo modificaban de tal manera de que no fuera, pues, o sea, que no fuera peligroso, ¿no?, para la salud, pero dentro le ponían dos copias del gen del colágeno 7, ¿vale? Entonces, aquí, esto cuadradito así, este cuadrado de color azul, significa que es una célula de la piel, ¿vale? Entonces, cuando ponían en contacto, ¿no?, con este gel, con estas gotas, ¿no?, este virus modificado con las copias del colágeno 7, este es capaz, sabe entrar dentro de la célula y libera dentro del núcleo estas dos copias del colágeno 7. Estas dos copias, entonces, no se integran, que esto es importante, no se integran en el ADN, por lo tanto, no hay ninguna modificación de nuestro genoma. Esta célula, este trozo de DNA, ¿no?, del gen del colágeno 7 se queda ahí flotando, pero la maquinaria que tiene nuestra propia célula para transcribir genes, lo ve y lo copia, lo usa de plantilla y empieza a transcribir, pues, ARNs del colágeno 7, estos transcritos que luego son traducidos a proteína y se empieza a formar proteína de colágeno 7, que es funcional, o sea, son proteínas sanas del colágeno 7, que luego salen de la célula y se van, pues, a donde toca, que es entre esta región, entre la epidermis y la dermis, y van a formar estas fibrillas de anclaje, ¿vale?, que van a mantener unidas la epidermis y la dermis. Se ha visto, de momento, que esto es seguro, que han visto efectos secundarios, pero son muy leves, y algunos efectos secundarios que dieron durante el ensayo clínico directamente concluyeron que no estaban ni relacionados con la aplicación de este gen. Entonces, esto es lo que se publicó ahora en el Nature Medicine, es la fase 1 o 2. Utilizaron el tratamiento este, lo utilizaron en 9 personas con 9 distróficas recesivas. Escogieron dos heridas, una de cada paciente, y a una le dieron placebo y a las otras le dieron el tratamiento. El plan de aplicación, pues, variaba, depende de la persona. Según veían, le iban dando el tratamiento, este gel, pues, o cada dos días, o días y días no, o una vez por semana, y según la evolución de la herida, pues, seguían dando. Lo que querían conseguir era cerrar la herida. Una vez se cerraba la herida, el tratamiento se paraba. ¿Qué dieron con esto? Vieron que era seguro, se toleró bien, no causó irritación, al ser una cosa atópica, al final, pues, podría crear algún tipo de irritación, no vieron nada, y también inflamación. Al final, estamos, o sea, dando este virus, y por mucho que no, está inactivado, siempre hay este miedo de que el virus, por lo que sea, se active y cause inflamación. Esto no lo veían tampoco. Vieron que era eficaz. ¿Cómo lo vieron? Esto, al final, cuando terminaron, ¿no?, y pasaron unos meses después de, ¿no?, que esperaron, creo que seis meses, les hicieron una biopsia para mirar si este colágeno 7 estaba ahí. Vieron que sí, que había expresión de colágeno 7, y de hecho, lo vieron desde bastante temprano, a las primeras semanas ya de aplicación. Veían también que este colágeno que expresaban estaba bien localizado, porque al final tú puedes expresar colágeno, puedes producirlo, pero si no se va en esta zona intermedia entre la epidermis y la dermis, no va a servir para nada. Pues sí, se localizaba en donde tocaba. Y veían que se formaban estas fibrillas de anclaje. Esto solo lo consigues si se sintetiza, si se produce un colágeno de la, o sea, en su totalidad, de toda su longitud, ¿vale? Entonces, lo conseguían y veían estas estructuras de anclaje, que se llaman estas fibrillas de anclaje, que mantenían unidas la epidermis con la dermis. A consecuencia de esto, veían que esta piel era resistente a la formación de ampollas, y de hecho, esas heridas, una vez estaban cerradas, se mantenían cerradas durante al menos mínimo tres meses. Había otras que hasta habían durado seis meses o ocho meses. Entonces, la fase 3. Esta fase ya está terminada, no están reclutando ya. Y aquí reclutaron a 31 personas. Aquí lo abrieron también a EB distrófica dominante, que es verdad que son muy minoritarias, creo que de todas las personas solamente una tenía la EB distrófica dominante. Lo probaron, como veis, en personas adultas, como en edad pediátrica, y hicieron lo mismo. Cogieron dos o tres heridas, una con placebo y la otra con vive. Aquí sí que la aplicación, al menos tal como lo cuentan, hasta ahora es una vez por semana. Lo hicieron como más regular, solamente una vez por semana, hasta que se cierra la herida. Lo mismo, los resultados preliminares que de hecho se presentaron hace pocos días en el Congreso Mundial de Dermatología y Medicamentos Huérfanos, pues vieron, Peter Marinkovic, el autor, presentó esto, también lo mismo, que estaba bien tolerado, no causaba inflamación ni irritación, y lo que sí que enseñaron era, pues esto, que las heridas se veían que todas estaban cerradas a los tres meses. Todas, o la gran mayoría, ya estaban cerradas a partir de los tres meses. De todas estas que ya estaban cerradas a los tres meses, el 66% aún permanecían cerradas a los seis meses. Es decir, que más de la mitad de las personas esta duración del efecto lo llevaban hasta los seis meses. Veían también que había una reducción del dolor relacionado también con este cierre de las heridas. Y todo el estudio molecular, lo que os contaba, de ver el colágeno, si está bien localizado, esto todavía son estudios, o sea, es un análisis de los resultados que aún está en marcha y por tanto no los tenemos aún para poderlos comentar aquí. Y ahora en paralelo lo que ahora se está reclutando y va a empezar dentro de poco pues es esta extensión. Es otro estudio de fase 3 que es una extensión de este que ya han terminado y quieren reclutar a 30 personas, lo mismo, ¿no? Y van a coger estas personas, van a ser o bien participantes de la fase 3 o bien personas que no pudieron acceder a esta fase 3 pero que cumplían más o menos con la, o sea, cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Lo que pasa es lo típico, ¿no? Pues si tienes a 50 personas que te valen, pues escoges a las 31, ¿no? Que te cuadran mejor, pero ahora les dan la opción a estas personas a poder también participar en esta extensión. Aquí la diferencia es que no habrá placebo, ¿vale? Y esto es para estudiar la seguridad y tolerancia a largo plazo de manera que estas personas seguirán aplicando esto durante aproximadamente un año y medio, ¿vale? Para ver si este, ¿no? Aplicación recurrente, si tiene algún efecto adverso, etcétera. Estos resultados, claro, van a tardar un año y medio en conseguirlos por lo que calculamos que sobre el 2024 vamos a tener estos resultados. Ventajas y limitaciones, así a grandes rasgos. Ventajas, que no es invasiva, es una terapia génica que no es invasiva. Esto quiere decir que las terapias génicas que teníamos hasta ahora, ¿no? Eran las de injertos que decimos, ¿no? De manera así más general, que básicamente era coger un trocito de piel donde no hubiera herida, ¿no? De una persona con EB, lo cogíamos, nos llevamos al laboratorio, hacíamos que estas células de la piel se multiplicaran y entonces lo que hacíamos era modificarlas genéticamente, también usando virus, usando otros mecanismos y las corregíamos genéticamente. Con estas células corregidas hacíamos entonces un trozo de piel y este lo usábamos para hacer injertos. Esto obviamente es muy costoso, tanto de tiempo como de dinero y aparte obviamente pues es mucho más invasivo porque por empezar ya tenemos que coger un trozo de piel bastante grande y aparte, claro, también se requería obviamente de especialización y más para hacer los injertos. En este caso no es así. No se necesita ninguna biopsia y no hay necesidad tampoco de ingreso hospitalario. De hecho, dicen que la cura, o sea, durante la cura se puede aplicar esa crema y entonces pues aprovechar ese momento de la cura para volver a taparlo y seguir adelante pues con el tratamiento pues la pauta que hubieran marcado. Otra ventaja, como os decía, menos costosa que la terapia génica de injertos y luego también pues esta ventaja que es que no se integra lo que os he comentado. Estos genes que lleva dentro el virus del herpes simple los deja al lado del ADN pero no los integra dentro del ADN porque esto era uno de los problemas de la terapia génica cuando se empezó a usar es que según el virus que usas este virus sí que se integra dentro del ADN el trozo que lleva lo integra dentro del ADN y esto era peligroso y de hecho se vieron efectos secundarios relacionados con la la aparición de tumores porque claro según en donde se colocaran estos genes que tú quieres que es el colágeno 7 pues según en qué localización del ADN porque esto era al azar pues podía provocar estos efectos secundarios que obviamente pues son muy graves limitaciones pues que los resultados al final son transitorios no estamos curando la mutación estamos dando una plantilla para que sepa nuestra célula hacer el colágeno 7 correcto y luego que se vaya a su localización y haga su función pero al final es transitorio el colágeno 7 perdura en nuestra piel alrededor no está muy claro pero es alrededor de 2, 3, 4 meses y aparte también os podéis imaginar este trocito esta plantilla que el virus deja ahí se va perdiendo también ¿vale? entonces no es una terapia que sea duradera pero al menos tenemos como ese plazo de tiempo donde sí que funciona y por eso también los investigadores plantean pues esta reaplicación ¿no? cada cierto tiempo pues volver a aplicar este gel y otra limitación que solamente que esto es algo que hablando con investigadores y ¿no? que hemos podido concluir y también por una frase muy pequeñita y muy escondida que había en el artículo pues claro solamente sirve para heridas abiertas o para mucosas ya que este virus no sabe traspasar la capa más externa de la piel al final no lo parece pero nuestra piel el estrato del alpidermis es un estrato corneo es un estrato bastante duro ¿no? entonces este acceso el virus del herpes simple no sabe no sabe entrar por eso se aplica directamente en la herida abierta porque así ya tiene la puerta de entrada y ya directamente puede infectar a la célula de alrededor entonces siguientes pasos a ver ahora ¿qué pasará? ¿qué son los pasos a seguir? pues bueno la farmacéutica Crystal Biotech desde hace mirar aquí desde 2017 o 2019 cuando supongo que ya vieron que era una terapia que tenía mucho potencial ya pidió lo que son estas designaciones designación de medicamento huérfano en 2019 la designación de terapia avanzada de medicina regenerativa y estas dos por la FDA que es la Food and Drug Administration que esto es del organismo regulador del medicamento en Estados Unidos y luego la EMA también le dio la designación de medicamento prioritario que la EMA es la European Medicine Agency la europea entonces esto ya lo tenían ahí preparado para agilizar toda la parte burocrática que es la parte que luego vendrá que es la que ahora se ven ya en el momento de empezar toda esta parte entonces según la farmacéutica ellos tienen previsto solicitar la aprobación cuando tengan supongo finalizada esta análisis de la fase 3 pero esto va a ser pronto van a solicitar la aprobación de esta terapia a la FDA y a la EMA y os dicen que es en el en el término de 2022 si todo va bien y todo va rápido que estas cosas ya sabemos que a veces no van tan rápidas pero bueno estas designaciones ayudan a que se acorten los plazos al menos y más al ser un medicamento huérfano para una enfermedad que no tiene ningún tipo de tratamiento si todo esto va bien se pasa a la fase de comercialización y negociación aquí entonces cada país tiene que negociar el precio con la farmacéutica y luego España pues deberá incluirlo en el sistema nacional de salud cuando tengamos todo esto superado y se llegue a un acuerdo entonces la ficha técnica que al final es pues la ficha donde se especifica pues la dosis a cada cuánto se tiene que administrar a para quién está indicado todo esto se les envía a todo el equipo de dermatología que se la leen y entonces ya pueden empezar a pedirlo y a iniciar el tratamiento en las personas en las personas indicadas entonces aquí os queríamos poner opiniones de personas expertas que hemos estado hablando estos días entre ellos pues bueno como sabréis el 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 presidente de DEBRA Estados Unidos con el que Evanina habló que no sé si Evanina nos puede explicar un poquito cómo fue la conversación con él y bueno también hemos hablado con DEBRA Internacional con la directora científica de DEBRA Internacional con DEBRA Austria que al final es de los inversores de los mayores inversores en investigación para DEBRA Internacional también hemos hablado con investigadores con dermatólogos referentes en EB y bueno si leéis un poquito lo que nos han ido diciendo pues a ver hay mucha ilusión están realmente muy esperanzados al final con este avance y al final lo que pasa que todos lo toman con cautela sobre todo porque como dice uno lo que os decía no es una terapia permanente y también no funciona al 100% de las personas al final siempre a veces puede ser persona dependiente y puede haber personas a las que no funcionen o sea que al final no podemos hacernos esta ilusión completa de que esto va a funcionar a todo el mundo perfecto también cautela por el tiempo porque sí que teníamos la información esta de que seguramente pues en año y medio mediados del 2023 todo esto ya seguramente estaría pero estas cosas burocráticas como sabemos se pueden alargar mucho y entonces también que bueno todos están como con los dedos cruzados para que realmente todo esto se agilice y se vea como muy claro los resultados y tire para adelante muy rápido pero bueno siempre manejando estas expectativas y desde Debra Internacional pues también bueno esta tranquilidad de saber de que van a apoyar todo el proceso tanto de aprobación comercialización y obviamente en el momento que esté en manos del gobierno de España o de las administraciones españolas pues de Debra de España pues también estaremos ahí para pues hacer todo lo que haga falta para que esto evolucione lo más rápido que podamos entonces Evanina no te veo entonces no sé si quieres decir como comentaba Nuria como comentaba yo al principio la gran suerte que tenemos es que formamos parte cada Debra hay un Debra por país y esas 50 Debras que hay a nivel mundial pues nos reunimos todos los meses hablamos de investigación de guías de mejores prácticas clínicas sobre cómo ayudarnos y cómo avanzar y lo bueno de este tipo de investigación es que claro ya estábamos al tanto lo que os comentamos Nuria ya nos presentó esta investigación pues fue en el Encuentro Nacional ¿verdad? en el webinar del Encuentro Nacional el año pasado bueno y nos llena de alegría que sea además un investigador que conocemos además que como la empresa financiadora de este estudio es una empresa americana pues claro hemos estado muy en contacto con nuestro en mi caso mi homónimo por así decirlo en Debra Estados Unidos que es Brett que es además papá de de una peque con EB y claro pues siempre preguntando por esto él siempre contándonos porque bueno eso es lo bonito que compartimos información compartimos ilusión compartimos miedos y bueno tenemos esta información de primera mano que es maravilloso y bueno además maravilloso poder contar con Nuria que nos lo pueda contar y explicar y desgranar y todo eso así que sí muy bien y como decía Nuria pues también hemos podido hablar en estas 24 horas 48 con la directora de investigación de Debra Internacional que como sabéis es una figura que financiamos entre todas las organizaciones de Ebras del mundo y también pues con profesionales clínicos e investigadores senior en el mundo de la EB uno de los investigadores que está en el panel internacional que elige a qué proyectos destinamos los fondos que recaudamos entre todas las Ebras para investigación así que bueno es muy bonito ver como la familia está muy unida en estos momentos unidas para todo para la ilusión para los nervios y ya ya no quería decir nada más bueno seguimos ya aquí os hemos puesto las preguntas frecuentes ¿no? frecuentes que hemos tenido la oportunidad de resolver estos dos tres días desde que salió la noticia pero bueno os las cuento un poquito más y ya cuando acabe de hablar que sé que he hablado mucho pues ya pasamos a preguntas que no sé si las estáis escribiendo en el chat que puede que sea lo más fácil que vayan escribiendo hay algunas personas que dicen que tienen preguntas y ahora cuando termines tú damos paso a las preguntas que las escriban y las voy diciendo ¿te parece? perfecto sí 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 creo que va a ser lo más fácil vale pues bueno preguntas que han ido llegando ¿no? pues cuando llegará esta terapia a España ¿no? supongo que es lo que más deseamos saber esto esto no lo podemos saber al final ¿no? la esperanza es que sea pronto y el pronto obviamente siempre es relativo ojalá fuera mañana o la semana que viene ¿no? como sabemos que aún están iniciando todo el proceso burocrático ¿no? de la aprobación todo esto lleva tiempo pues puede tardar pues eso dos años tres años esperemos que que no la el optimismo de Brett sea sea realmente pues real y sea a mediados de 2023 pero nosotras queremos ser más ¿no? conservadoras y pensar que bueno que será dentro de dos años tres años que ya lo podamos tener ¿no? aquí en España aquí Nuria también quería comentar que lo que nos comentaba ¿no? la directora de Debre Internacional está en contacto directo y no para de tener reuniones con la persona de la de la farmacéutica encargada de comercializar el producto en Europa en cada uno de los países en Europa o sea que tenemos ese contacto directo también gracias a a formar parte de Debre Internacional y con la directora de investigación de Debre Internacional hemos estado hablando también estos días así que sabemos vamos a saber cómo van pasando los pasos vamos a saber en qué país está siendo más fácil y en qué país está siendo más difícil introducir el producto y por supuesto nos mantendremos al tanto de todo en el pasado cuando ha habido que introducir productos en el país las farmacéuticas nos han solicitado ayuda a Debra España ya estoy hablando también desde hace pues 30 años cuando Nieves y Íñigo hacían informes probaban productos sobre su hijo y Íñigo hacían informes para apoyar esa aprobación de ese producto y esa comercialización dentro de nuestro país y por supuesto que desde Debra España seguiremos haciendo eso y haremos todo lo posible porque se comercialice lo antes posible aquí exacto y es lo mismo que estamos haciendo también con el oleo gel en el oleo gel hemos tenido muchísimas reuniones y de hecho todo el equipo de enfermería está constantemente haciendo informes valorando para que pues dar este impulso siempre desde obviamente desde el punto de vista crítico que tenemos como personas especialistas y que vemos constantemente pues el resultado de este producto entonces bueno otra pregunta que podríamos tener ¿se podrá poner el gel cualquier persona con EB? pues a ver en principio no en principio estará indicada para personas con EB distrófica ¿por qué? pues porque básicamente esta terapia génica lleva las copias del colágeno 7 esto quiere decir que una persona con EB juntural que tenga mutaciones o con el oleo funcione la laminina por ejemplo la laminina 332 si se pusiera esto seguramente no pasaría nada porque al final le estaría dando copias de colágeno 7 que ellos ya tienen y que lo hacen muy bien ¿no? entonces esta terapia pues estaría indicada solamente por las personas con EB distrófica porque lleva estas copias del colágeno 7 igualmente explicaros que al final este tipo de terapia es la primera vez que se hace una terapia génica tópica para la piel por eso este tipo de terapia también es un éxito en una visión global al final abre la puerta a un tipo de tratamiento a un tipo de terapia génica para muchas otras enfermedades dermatológicas pero también si lo pensáis abre la puerta en el momento que lleva el colágeno 7 dentro le podemos poner la laminina y esta terapia también se podría desarrollar para tratar pues otros tipos de EB al que les faltan o al que no les funciona otros genes u otras proteínas todo esto obviamente se tendría que empezar ensayos clínicos desde cero producir este virus con la laminina dentro por ejemplo probarlo primero en ratones luego en fase 1 o 2 pero bueno que al menos la tecnología está desarrollada y en el momento que ya está aprobada para una indicación como sería EB distrófica recesiva todo es más fácil porque ya está aprobada esta tecnología ya se ha visto que es segura ya se ha visto que funciona ¿vale? entonces otra pregunta me la podría aplicar yo mismo ¿no? en mi casa esto cuando se diseñan este tipo de terapias tópicas obviamente en el futuro y el futuro quiero decir dentro de bastantes años seguramente ¿no? cuando ya la terapia génica sea algo que tenemos ¿no? en nuestro armario de los medicamentos en casa seguramente sí ahora mismo esta terapia tendrá que ser aplicada por profesionales en los centros de salud ¿serán primero los centros de referencia? ¿serán primero cualquier hospital? esto aún son cosas que no sabemos lo óptimo lo ideal pues sería que cuando llegaran las personas ¿no? los doctores los dermatólogos de referencia pudieran pues estudiarlo bien saber cómo se aplica y luego ¿no? pues hacer pues esta distribución del conocimiento ¿no? a todas las otras profesionales que tenemos en hospitales pues más cercanos a nuestra casa y así no tenernos que estar desplazando a los hospitales de referencia ¿vale? y más siendo una terapia tan fácil entre comillas de aplicar luego ¿podría usarse de forma preventiva en zonas sin heridas? esto ¿no? en un primer momento todos pensamos y de hecho ¿no? hablando con con alguna dermatóloga ¿no? con las que he podido hablar estos días pues decíamos oye lo echamos en todo en todo el cuerpo y así ¿no? que vaya produciendo colágeno de manera preventiva ya pero hay esta limitación que os contaba ¿no? al final el herpes virus tiene unas ventajas muy buenas ¿no? lo que os decía no se integra entra bien ¿no? en las células de la piel pero tienen que ser ¿no? tienen que ser mucosas o heridas abiertas por lo tanto y de hecho eso que os decía ¿no? ellos seguramente lo han probado ¿no? los investigadores lo han probado en una región sin herida y han visto que no penetraba o sea que no el virus no era capaz de entrar y por lo tanto no había esta expresión de colágeno pero bueno se abre como decimos ¿no? de todo se aprende y tenemos pues otra estrategia otra manera de buscar vale vamos a buscar una manera en la que sí que podamos hacer esta forma preventiva ¿no? entonces todo eso son líneas de investigación que se van abriendo ¿no? de cada estudio siempre salen más preguntas luego ¿cuántas veces y en qué heridas cuántas veces me lo podrán ¿no? me lo podrán aplicar todo esto irá ligado a la ficha técnica como os decía cuando lo reciban los el equipo de dermatología se lo estudiará y sabremos ¿no? qué pautas seguir porque irá indicado en el prospecto de la terapia ¿vale? del medicamento y por último pues como había un comentario ¿no? en uno de los artículos no sé si era en el del país o alguno de estos ¿no? había como una frase que decía pues ¿no? el siguiente paso es utilizarlo ¿no? en las mucosas o en los ojos así que en el artículo realmente ellos dejan como entrever de que es como el siguiente paso ¿no? que lo que quieren es intentar pues aplicar esta terapia y en mucosas y ojos que al final pues este virus sí que funcionaría ¿no? lo que estamos diciendo este sí este virus sí que sabe infectar mucosas por lo que podemos pensar que ahora seguramente hay una limitación técnica ¿no? de en qué formato ¿no? será un enjuague será una pasta que se tendrá que tragar porque al final se tiene que estudiar ¿no? qué tiempo necesita este virus para poder entrar dentro de la célula tiene que estar horas tiene que estar unos minutos en qué formato vendrá para los ojos podemos pensar pues unas gotitas que lleve esto y mantener eso con las gotitas durante unas horas todo esto son cosas que se tendrán que estudiar y que obviamente pues se tiene que hacer toda esta fase previa en animales y luego se tendrá que empezar los ensayos clínicos para desarrollarlo en mucosas de momento esta terapia como está planteada pues será simplemente tópica directamente en heridas abiertas y esto ya es lo último así que si no sé si hay preguntas no voy a dejar de compartir ¿no? porque así ya sí, perfecto a ver aquí sí ya está vale si os parece bien poner las preguntitas por el chat para como es que somos 70 personas entonces creo que va a ser difícil coger el orden de palabra entonces ir escribiendo vale y yo voy leyendo ¿de acuerdo? ¿Nuria te parece? te voy leyendo vale entonces si los resultados de tolerabilidad y seguridad lo tienen pensado para 2024 ¿se puede sacar el tratamiento antes sin esos resultados? en el artículo del país dice que en el CIMAT hay un estudio similar al de Stanford pero que repararía el defecto genético de forma permanente ¿qué sabemos de esto? vale la primera parte al final es la extensión al final lo que está previsto yo he hecho o sea ellos no han dicho 2024 yo he hecho mis cálculos y he dicho por ahí será 2024 ¿no? de aquí un año y medio más o menos será 2024 pero esto es como si fuera un ya es un ensayo de clínico de fase 3 pero es verdad que con los resultados que ya habrán obtenido con 30 personas en la fase 3 que ya está terminado que están analizando con eso ya podrán pedir la aprobación por lo tanto se puede seguir adelante sin esta extensión entonces sí les pueden dar la aprobación se puede empezar a distribuir todo esto cuando esté aprobado comercializado ¿no? todo y se podrá empezar a dar el tratamiento sin que esto esté que esté terminada igualmente si lo pensáis ¿no? 2024 si contamos todo este tiempo irán teniendo resultados y si es que no pasa algo terriblemente terrible que de repente a más al año ¿no? ven que sí que hay algún efecto muy malo de momento se irá dando supongo como máximo seis meses hasta que no se vea como estos resultados de a largo plazo pero sí sí se puede seguir adelante sin tener estos resultados y lo del CIEMAT ¿el artículo B? dice que en el CIEMAT ah sí 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 pero sí sí porque al final el CIEMAT tiene como sabéis muchas líneas de investigación y de lo último que había hecho el CIEMAT era encontrar bueno utilizar la herramienta del CRISPR Cas9 que es algo que también os he contado en algún en algún en algún webinar pero bueno es una herramienta como un cortar-pegar ¿vale? como sabéis ellos se han centrado mucho en las mutaciones que hay en el exon 80 también hablamos de hebe distrófica recesiva solo ¿vale? tenemos en España descubrieron de hecho el equipo del CIEMAT descubrieron que tenemos una mutación muy prevalente esto quiere decir que una gran parte creo que es más del 50% de las personas que tenéis de hebe distrófica recesiva compartís una misma mutación en el exon 80 es la misma es lo que se llama un efecto fundador y en muchos países tienen su mutación concreta ¿no? que se ha mantenido a lo largo de los años ¿vale? ¿qué pasa? que descubrieron que se podía hacer pues lo que se llama un corta-pega ¿no? con esta herramienta con el CRISPR Cas9 pueden cortar el exon 80 y cortan y pegan el 79 con el 81 y ven de repente que se transcribe se forma una proteína que obviamente va a ser un pelín más corta porque le faltará este cachito pero que era una proteína de colágeno que funcionaba entonces con eso se plantearon hacer una terapia génica la primera que se plantearon era la forma clásica vamos a coger ¿no? lo que os decía coger células de la persona en el laboratorio las modificamos con esto ¿no? con esta manera las las corregimos creamos un objeto y se lo devolvemos ¿no? a la persona afectada pero tienen otra línea con el con un colaborador que es de esta misma forma igual con un gel pero intentando pues llevar este corta pega esta herramienta también directamente ¿no? de manera tópica aquí en la piel esto hay varios grupos también hay en Irlanda detrás de esta de este tipo de corrección que entonces sí que sería permanente esta sería la gran diferencia y obviamente pues un salto más ¿no? en en la terapia génica ok luego tenemos SuperNuria que nos sumamos y bueno para poneros el contexto de las 50 organizaciones de ebra que hay en el mundo solo hay 4 de ebra que tienen a una responsable de investigación así que sí tenemos mucha suerte como decía y gracias a todas las personas que estáis presentes las que no toda la familia colaboradoras y tal que hacen posible que tengamos a Nuria en de ebra siguiente pregunta buenas tardes ¿se podría aplicar en cualquier herida o son las que son grandes? de hecho en el artículo que ellos publican tienen un rango tienen un rango de heridas tienen desde no sé iban desde un centímetro y medio cuadrado o dos centímetros a una que era muy grande no sé si llegaba a los 20 centímetros hay cualquier rango o sea no creo que sea solo para las heridas grandes ni por asomo obviamente y también algo importante es que lo probaron que esto es algo que se dio como siempre todo confluye toda la información toda la investigación confluye al final se dieron cuenta hace muchos años que no todas las heridas son iguales esto seguramente muchos de vosotros que sois especialistas en heridas porque las divís sabéis cómo funcionan sabéis cómo que son distintas hay unas que abren y tardan muchísimo en cerrarse o no se cierran en meses en años y luego hay heridas que son como recurrentes que esto veo por aquí a Álvaro o antes lo he visto seguramente él lo puede explicar mejor pero hay de estas que son si no me equivoco se llaman recurrentes que van cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo y no por cierto tiempo y dices no ha pasado nada no me ha dado un golpe y pum se vuelve a abrir y cierra y en algún momento cierra pero pum se vuelve a abrir y vuelve a abrir y entonces con esto lo que veían claro durante mucho tiempo algunos ensayos clínicos imaginaros cuando no tenían esta información tan clara cuando se hicieron algunos ensayos clínicos no se tuvo en cuenta esta esta diferencia de tipos de heridas y de repente tenían resultados súper compusos pues de repente unas se les cerraban las otras no y no les cuadraba nada ahora teniendo esta información aquí han distinguido este tipo de estos tipos de heridas y entonces por ejemplo en las que abrían cerraban abrían cerraban podéis ver en el artículo hay un gráfico donde con el placebo iban viendo pues esta subida bajada cierra se vuelve a abrir cierra se vuelve a abrir en cambio cuando daban en este tipo de heridas el tratamiento cerraba y se quedaba cerrada y no volvía a abrir como mínimo durante tres meses y muchas se alargaban mucho más en el tiempo y en las crónicas lo que sí que vieron sobre todo había un caso que era como un caso que lo habían añadido de una creo que era un niño de 10 años con una herida muy grande en el pecho con este niño sí que vieron que con una aplicación no fue suficiente se había cerrado un poco pero no había acabado de cerrar pues volvieron a hacer pues otra tanda de tres meses de aplicación y conseguían cerrarla o sea que también han visto que ir aplicando de manera repetida no había ningún tipo de efecto secundario y conseguían cerrar esta herida crónica que creo que decían que llevaba cuatro años abierta o algo así una barbaridad entonces pues se puede no han visto que al menos se puede aplicar en distintos tipos de herida de tamaños pequeños pero también de tamaños más grandes genial gracias siguiente pregunta si se produce colágeno defectuoso ¿se podría aplicar? no sé si entiendo la pregunta si quien produce colágeno defectuoso ¿se podría aplicar? pero ¿qué quieres decir? que si la persona de por sí produce un colágeno defectuoso sí más corto sí 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 claro no hay problema de hecho estuvimos ayer con uno de los investigadores curioseando ¿no? los tipos de de mutaciones ¿no? de los participantes porque claro en el artículo te define todo ¿no? qué tipos de mutaciones ¿no? eran y hay hay algunas que tenían mutaciones nulas es decir que realmente una de las copias mutadas no produce nada de colágeno pero los las otras mutaciones sí que producían algo de colágeno pues solamente pues eso ¿no? un trozo de colágeno igualmente el colágeno normalmente las proteínas cuando no son funcionales el cuerpo tiene un mecanismo para eliminarlo cuando ve que eso no es funcional o que es defectuoso tiene tiene como si fuera pues un sí como una maquinaria de degradación que coge eso y dice ostras esto no está bien me lo llevo y lo destruyo para que no se acumulen proteínas defectuosas que también puede ser un problema de inflamación etcétera entonces de normal el colágeno que es defectuoso no estaría haciendo su función y si y si no está por ahí molestando seguramente lo han degradado y ya ya no está por ahí por lo tanto no hay problema y se podría aplicar sin sin ningún tipo de inconveniente perfecto gracias luego cómo se accede a los ensayos quién decide quién entra de qué manera se puede estar informado los estudios que reclutan gente si quieres contesto yo la última en cuanto a qué manera podéis estar informados de los estudios que reclutan gente eso es una de las labores de Nuria que es estar en contacto permanente con las farmacéuticas o los laboratorios o las entidades que organizan estos ensayos una de sus funciones es estar desde el principio a la hora de diseñar el ensayo para que sea un ensayo adaptado a las personas con EB a vuestra vida cotidiana y tal y dos por supuesto haceros partícipe de estos ensayos deciros dónde se van a llevar a cabo en qué condiciones si queréis participar qué tipo de documentos tenéis que firmar cuáles son vuestros derechos y todas esas cosas eso por una parte y creo que algunos hemos enviado y cualquiera que llegue a España o sea cualquier entidad que esté reclutando os informaremos a través de mail como hemos hecho anteriormente y luego cómo se accede a los ensayos entiendo que es a este específicamente lo que yo entendí por Brett de Estados Unidos es que hicieron el reclutamiento igual que se ha hecho aquí en España o sea desde Debra a Estados Unidos lanzaron el comunicado y también desde los centros de referencia también lo comunicaron pero vaya lo que más llega y más lejos llega claro es el comunicado desde la organización porque la organización es donde está registrada todo el mundo y los centros no llevan a todas las personas con EB y además hay un problema también ético que yo no acabo de entender muy bien pero que los hospitales no pueden promocionar los ensayos clínicos de manera que realmente es una función que tenemos desde las organizaciones de difusión para cuando llegan este tipo de y por eso también la importancia tan grande de Debra de estar en contacto con todos estos hospitales sobre todo con los de referencia que normalmente es donde llegan los ensayos clínicos porque es quien más gente pueden reclutar pero también esta importancia de este continuo flujo de información porque al final pues nos podemos ayudar unos a otros entonces sí como decía iba a decir Nuria que de hecho hay ensayos que han querido empezar pues por ejemplo imaginaros en Alemania y han necesitado reclutar y ha sido Debra Alemania que se ha puesto en contacto con todas las Debras de Europa y ha dicho necesitamos encontrar personas que quieran participar en qué centros y desde Debra España pues les informamos estos son los centros con los que trabajamos tenemos no sé qué o sea que lo organizamos desde Debra España la siguiente pregunta Nuria es en la EV simple se puede poner espera 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 un momento quien decide quién entra ah perdón al final entrar en un ensayo clínico lo va a decidir no es una persona sino al final lo va a decidir los criterios los criterios de inclusión y de exclusión entonces si tú estás interesada en participar obviamente eso lo comunicas a tu dermatólogo dermatóloga quien sea que será la persona como referente dentro del ensayo clínico le muestras esta voluntad que esto es algo que también podéis hacer de manera proactiva es decir si vosotras cuando vais a vuestra dermatóloga dermatólogo sois alguien que quiere participar si hay la posibilidad de algún ensayo clínico tenéis que expresar esta voluntad porque así ellos también os tienen presente o sea igualmente ellos van a coger cuando necesiten reclutar van a coger la lista de personas que saben que por ejemplo conjuntural o EV simple llega a este ensayo clínico para EV simple pues van a coger la lista de personas que ellos visitan de normal y van a intentar buscar personas que quieran participar pero aún así está bien siempre pues mostrar esta voluntad de querer participar entonces ellos tienen les llega pues todo el protocolo que es lo que se va a hacer en este ensayo clínico y hay los criterios de inclusión y exclusión inclusión por ejemplo pues si está dirigido a EV juntural pues que tengas EV juntural o sea cosas así son muy básicas o que tengas cierta edad a veces hay un rango de edad o que tengas pues hay unos criterios de inclusión y luego criterios de exclusión por ejemplo si estás embarazada no te dejarán participar en un ensayo clínico si a veces pues ahí hay cosas también de a nivel anemia exacto a nivel de bioquímica o sea a nivel de analítica de sangre que lo pueden mirar pues esto que no estés anímico que no o sea miran ciertos criterios que los cumplen pues ya puedes optar a participar también van a buscar las personas que mejor cumplan estos criterios y a veces no es muy duro si al final no se entra porque al final obviamente no es poder acceder a un tratamiento que seguramente puede que no haga nada ¿no? pero puede que sí que mejore esa calidad de vida o sea entrar como el interés para entrar es como muy obvio pero a veces yo intento darlo la vuelta ¿no? cuando cuando no se puede acceder porque hay alguien que cumple mejor estos criterios al final también es algo positivo porque quiere decir que ese ensayo clínico va a dar los mejores resultados que se puedan dar no habrá resultados confusos resultados ¿vale? entonces esto también es una manera de avanzar o sea a veces no ser escogido ¿no? al final o no poder ser voluntario a veces es una cosa buena porque a veces como hemos dicho ¿no? anteriormente se han hecho a veces algún tipo de ensayos clínicos no muy bien definidos o con fallos en el diseño y eso ha sido un problema luego porque ese tiempo y ese dinero se ha invertido en algo en que no va a tirar para adelante porque los resultados no son buenos ¿vale? entonces a veces pues también hacer esta reflexión ayuda ¿no? y que seguramente va a ser buen candidato pues para otro ensayo clínico de hecho yo quería añadir al tema de los criterios de inclusión y exclusión ¿no? que hemos dicho que como ejemplo un criterio de exclusión puede ser tener anemia sin embargo no siempre porque si lo que están probando es un tratamiento que quiere intentar ¿no? paliar y solucionar la anemia justamente van a elegir a personas que tengan anemia entonces los criterios de inclusión los eligen las personas investigadoras de los laboratorios que conocen la que están probando y que son las personas que mejor pueden saber cómo van a responder las personas con EB y lo que quieren buscar ¿no? a ver ¿qué criterio se tiene? ¿en la EB simple se puede poner? y luego eso es la que ibas a ¿no? si se puede poner entiendo este tratamiento ¿no? para EB simple claro en principio no porque como decíamos la EB simple pues por ejemplo está causada por mutaciones en la queratina mayoritariamente pues en la queratina 5 hay en la 5 y en la 14 pues claro esta terapia lleva el colágeno 7 a las personas con EB simple el colágeno 7 lo producen bien lo producen funcional no tienen este problema ¿no? de que no tienen estas fibras de anclaje lo que tienen es sobre todo la parte más externa que no funciona bien y por eso estas heridas un poco más superficiales en donde claro esta terapia no estaría indicada para las personas con EB simple entonces no se la podrían poner porque es que el dermatólogo no se las indicaría para ellas genial gracias luego había una pregunta ¿qué criterios se dirán a la hora de seleccionar a los pacientes? eso hemos contestado anteriormente y luego ¿hay alguna contraindicación con otras patologías? para esta terapia de momento no o sea no está esta ficha técnica es donde vendrá toda esta información al final claro ellos han estudiado con un grupo por mucho que sean 30 personas que para mí ya os digo es un éxito porque son muchas de normal muchas fases 3 se hacen con 10 personas con 15 30 personas ¿no? es un número más grande aún así seguramente es con lo que decíamos han cogido un perfil de personas ¿no? unos criterios de inclusión y inclusión muy determinados entonces no sé si habrán incluido gente ¿no? personas con otros tipos ¿no? añadidos con otras patologías aparte de la EB ¿no? no sé si alguien quieren concretar a qué se refieren pero no sé si esto hubiera sido por ejemplo un criterio de exclusión ¿no? tener otra patología porque al final podría confundir los resultados ¿no? no funciona porque no funciona o no funciona porque esta otra patología está influyendo ¿sabéis? entonces son cosas que se van a probar es decir en su momento cuando tengamos esta terapia aquí los dermatólogos dermatólogos de referencia a los que ya vayáis también lo tendrán en consideración es decir yo creo que esta otra patología que tienes no va a afectar con esto vamos a probarlo ¿vale? entonces son cosas y decisiones que la van a hacer el equipo médico Luego ¿se podría aplicar en zonas que tienden a la irritación y posterior herida? Entiendo que como has comentado antes si no hay herida justo este tratamiento no se podría aplicar porque no tiene vía de entrada Claro en el momento que haya herida se puede usar que esto es algo un comentario que hacen los mismos investigadores en el en el en el artículo de decir a ver nosotros no entendemos que estamos tratando heridas que en ese momento están abiertas pero entendemos que cualquier otra zona del cuerpo que en este momento no tiene herida en un futuro puede tener una herida pues entonces en esas heridas nuevas se podrá aplicar la ¿no? la terapia entonces lo que sí que es limitante es que haya herida Luego otra pregunta es si se podrá aplicar en heridas con infección bacteriana Esto lo mismo o sea yo no me veo con la capacidad de responder esta pregunta porque al final es algo muy clínico y muy médico entonces yo creo que de inicial diría que no al menos por ejemplo en el ensayo clínico seguro que no la han probado con una herida que esté infectada es algo que tendrán que mirar yo creo que sería mejor o no o en mi cabeza pensaría primero cobramos la infección bacteriana cuando esté resuelta esta infección aplicamos la terapia pero esto no sé si Álvaro está por aquí y quiere aportar algo esto es mi pensamiento porque yo soy muy así patriculada y no sé si realmente se podrían hacer las dos cosas a la vez o si sería apropiado realmente vale pues mientras si Álvaro quiere poner algo en el texto te preguntan que si desde tu experiencia crees que será un tratamiento subvencionado por la seguridad social yo aquí quiero abogar por decir eso es por lo que Debra va a luchar a muerte igual no debería decir esto porque no se están grabando pero por supuesto eso es por lo que vamos a luchar para que forme parte de la cartera de servicios de la seguridad social por supuesto porque además son tratamientos carísimos carísimos y aparte estamos hablando de una o sea de que la EVE no tiene ninguna terapia para la EVE entonces el sistema nacional de salud esto lo tendría que incluir y si no como dice Evanina o sea iremos a por todas porque es que no tendría otro sentido hay otras terapias para otros tipos de enfermedades mucho más caras de lo que va a ser esta mucho más caras y están dentro de la cartera por lo tanto es que no bueno no me entre en la cabeza que no lo esté bueno de hecho eso es lo que va a intentar la farmacéutica es ahora lo que esa fase de comercialización de la que os hablaba Nuria consiste en que la farmacéutica va a hablar con cada uno de los países del organismo de Europa y de Estados Unidos una vez lo aprueben y justamente lo que va a hacer es negociar el precio al cual la seguridad social por así decirlo le va a comprar el producto el tratamiento y de hecho interesa o sea la farmacéutica le interesa que esté en el sistema nacional de salud porque si no al final es algo primero obviamente cero equitativo si no está dentro de la seguridad social obviamente no es equitativo para nada solamente alguien con esta capacidad económica lo podría tener y esto obviamente es que no y más cuando hablamos de una enfermedad rara o sea sería algo bueno totalmente o sea cero ético o sea no creo que esto se permitiera pero es que aparte claro si lo entras dentro de una cátedra de seguridad social sabes que esto los médicos los dermatólogos lo van a ir prescribiendo entonces ya no depende de la persona que tenga esta capacidad económica sino que es algo que van a seguir usando entonces hay interés también y de hecho se hacen muchos tipos de de acuerdos entre las farmacéuticas y no y la seguridad social para pues acordar este tipo de precios de precio de cómo pagarlo si te lo pago no con posterioridad si te lo pago por avanzado si te lo pago o sea hay maneras de hacerlo para facilitar aunque el entendimiento entre las dos partes entonces hombre yo no me cabe en la cabeza que no sea así pero bueno vamos a estar ahí atentas perdón perdón conciliación familiar laboral me he puesto en silencio si el virus inactivo con las copias del colágeno entrara por vía sanguínea ¿habría posibilidad de que se distribuyera de manera generalizada por todo el tejido? pues es difícil es difícil es difícil de pensar esto yo te diría que no y te diría que tampoco no sé si es buena idea que te entre un virus por mucho que esté inactivado por vía sanguínea pero no sé no me voy a mojar aquí porque no 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 bueno podemos Nuria preguntar y cuando después siempre todas estas cosas como yo las voy a tener anotadas lo podemos preguntar porque esto es una de las preguntas ¿no? al final vamos a hacer que esto sea de manera sistémica ¿no? lo podemos hacer de manera local pero ¿por qué no hacemos ¿no? que aunque sea temporal ¿no? aunque sea transitorio que se haga en todo el cuerpo sí eso es es una manera pero no creo que sea la manera poner esto vía sanguínea vale luego han preguntado que si funciona con todas las heridas que es algo bueno lo he respondido antes ¿no? de que han mirado con estos tipos de heridas ¿no? con las más recurrentes con las más crónicas y han visto que que funcionaba o sea que en principio sí madre mía perdón estamos hablando de que han probado con 30 personas o sea en total 39 es decir que ya sabéis que también hay muchos tipos de heridas hay muchos tipos del gato ¿está? que quiere ver que quiere ver aquí a toda la familia total entre mi hija y el gato es que de verdad luego pregunta ¿hay resultados a nivel de mucosas? no 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 hay nada de resultados bueno ellos pueden ¿no? el equipo en la universidad de Stanford puede y más si han hecho este comentario de que el futuro ¿no? o el siguiente paso es probarlo en mucosas seguramente deben tener cosas preliminares porque si no no te arriesgas o sea si has visto que no funciona no te arriesgas a decir algo que harás si ya sabes que no funciona entonces es probable que lo hayan probado a nivel seguramente ocular o cosa ¿no? de bucal o esófago en ratones pero no hay resultados no hay nada publicado con esto en mucosas ¿no? luego ¿qué dificultad hay para cambiar el colágeno 7 que está dentro del virus inactivado por por ejemplo la queratina 5 que es lo que comentabas antes que eso creemos y esperamos que lo investigarán claro lo han hecho esto desde el punto de vista experimental con la experiencia que yo puedo tener en lo que se llama cloning ¿no? que es clonar ¿no? poner los genes de interés dentro de estructuras para luego hacer como este transporte yo no veo que sea difícil para nada en cuanto a tiempo para nada y de hecho lo bueno lo bueno de este virus del HSV del ERPES simple es que es un virus que puede llegar a contener genes muy grandes porque esto es otro de los problemas que se habían encontrado con otros vectores pilales que al final por ejemplo el colágeno 7 es un gen que es muy largo es muy grande tiene creo 9 kilobases o algo así y creo que el ERPES simple llega a la capacidad de 30 o sea podría caber perfectamente o sea que la dificultad de cambiar uno con el otro experimentalmente en un laboratorio la dificultad no es muy elevada vaya y ellos que han conseguido poner el colágeno 7 os digo que no es nada no es nada difícil para nada el tiempo que se podría tardar el tiempo al final es los recursos que tengan para invertir en esto y que sea su prioridad entonces que lo que decimos siempre tienes en un laboratorio gente y dinero y material ilimitado hasta el infinito y más allá o sea puedes hacer lo que quieras pero la cosa es la capacidad que tengan ahora mismo de poder hacer esto o que su prioridad sea enfocarse en mucosas y ahora tienen sus esfuerzos para ahí pero dificultad técnica desde lo que conozco de la técnica que han usado no es difícil vale cuando hablamos de heridas ¿se incluyen ampollas cerradas también? no creo pero son cosas que se tendrán que probar o sea al final es lo que decimos si pinchas la ampolla y ya por ahí puede entrar algo o sea son cosas de estas que yo creo que cuando esté en manos de los dermatólogos y ya se esté usando de manera así o a constante se empezarán a hacer pruebas de estas seguramente pero ahora mismo esto será decisión del médico o del clínico o de quien tenga el uso la decisión de poder usar esto en probarlo en una ampolla ¿sabéis? entonces es difícil de decir luego otra pregunta que nos llega de Ecuador ilusión respecto a los biológicos tópicos ¿hay opciones reales ahora o dentro de pronto? no sé qué es esto que son biológicos tópicos perdón es que estoy un poco cansada ya no sé no sé si lo he dicho yo en algún momento esto de los biológicos tópicos Eva nos comentas a qué te refieres un poquito más abajo y mientras sigo la siguiente y miro tu respuesta vale si estás ahí si Eva se desconecta por lo que sea en caso de que no fuera subvencionado ¿se sabe el coste que puede tener aproximado bien por gote frasco formato que lo vayan a distribuir por cada aplicación? no tenemos ni idea no tenemos ni idea bueno es algo que he preguntado también a ver si alguien tiene la idea es muy difícil mojarse con esto porque al final es una terapia génica pero realmente tampoco no implica en el momento que tenéis el gel no tenemos ni idea de momento tampoco se ha hablado de nada de precios y supongo que es algo que iremos teniendo más información a medida que pasen los meses ellos también tengan claro lo que les supone producirlo a gran escala en las plantas que están desarrollando entonces ahora mismo es no sé es que te podría decir mil como pueden ser diez mil no sé es que ni idea bueno y que eso lo va a fijar justamente la farmacéutica en cuanto a la pregunta que te han hecho antes y que Álvaro iba a contestar entonces la respuesta de Álvaro es Nuria muchas gracias por tu explicación que fácil explicas lo difícil suerte de tenerte como compañera con respecto a lo de las heridas infectadas justo era una pregunta que yo te iba a realizar también si en la publicación hicieron frotis u otros tipos de análisis para evaluar la colonización de las heridas una herida infectada con una cantidad determinada de bacterias impide la cicatrización de las heridas no sé si en esta publicación en esas heridas crónicas que no cicatrizan diferentes a las que comentas recurrentes que cierran y abren las típicas zonas frágiles al haber visto que cicatrizaban aunque requerían dos tratamientos de tres meses entiendo que analizaron también si las heridas estaban infectadas ¿no? hombre la teoría diría que lo miran en el artículo no sale esto yo no lo he encontrado lo volveré a mirar lo volveré a repasar para ver si especifican algo yo no lo he visto pero claro es lo que tú comentas o sea al final sí si ya tienes algo que te está impidiendo cicatrización pero Álvaro impide cicatrización solamente o sea en una persona que le funcione el colágeno si tiene la herida infectada también va a dificultar cicatrización tengas o no el colágeno exacto en cualquier en cualquier persona una persona que tenga perdona que me he puesto el audio porque si no por el en una persona que tenga una herida crónica tenga B o tenga otro tipo de patología o una ulcera vascular o lo que sea una infección limita la cicatrización cuando llegas a unas cantidades determinadas de bacterias o sea tienes que llegar a una proporción para ser infección puede haber una colonización crítica puede haber otros estadios pero una infección limita impide una cicatrización ¿vale? entonces por eso también creo que es una pregunta interesante a nivel también de estudio a poder intentar averiguar porque normalmente las heridas que no cierran en mucho tiempo no que cierran y abren sino que no cierran normalmente suelen tener una cantidad de bacterias importantes ¿no? y eso también es otro de los problemas a cicatrizar vale gracias Álvaro a ver no sería posible mientras se mueven los papeles que nos pudieran suministrar a todas las personas el tratamiento aunque sea pagando o apoyados por Debra el tiempo seguro que es muy importante para muchas personas sí es algo que entiendo esta pregunta perfectamente porque como siempre cuando hablo con vosotras os lo digo vamos tarde o sea si la sensación siempre es de tarde por mucho que os diga que las cosas avanzan rápido como esto que estamos hablando ya de pocos años después de como decía Evanina yo llevo toda mi vida aquí en Debra y ver esto tan cerca pero claro cuántos años llevamos esperando 30 35 bueno algunos de vosotras toda vuestra vida entonces lo que pasa que estas cosas se hacen normalmente con los que han participado es decir por ejemplo en el oleogel que sí que lo tuvimos aquí en España pues luego hay lo que se llama pues esto la fase como abierta o la fase donde se o muchas veces cuando ya te apuntas o participas en un ensayo clínico tú sabes o la farmacéutica te dice que mientras haya este tiempo ¿no? de negociación etcétera pues te va a dar pues este tratamiento pues este tiempo como de espera ¿no? para que tú al menos que te has podido beneficiar de algo y si te ha funcionado pues si quieres lo puedas tener antes de que se comercialice claro ahora mismo como tampoco hemos tenido ¿no? la posibilidad en España de participar en este ensayo lo veo muy difícil al final es como esta fase de extensión ¿no? se van a poder beneficiar durante este año y medio ¿no? de fase de extensión las personas que hayan participado y incluir alguna porque al final igualmente esto sigue esto sigue estando sin aprobar es decir se tiene aún que mirar este tipo de ¿no? de criterios o sea al menos en este caso entonces yo lo veo muy difícil iba a decir que la siguiente pregunta que está muy relacionada es que si existe la posibilidad de traerlo de Estados Unidos a España antes de que esté aquí aprobado porque si la investigación es lenta el papeleo más a ver decir esto primero de todo tiene que estar aprobado por la Agencia Europea del Medicamento pero es que además ni siquiera en Estados Unidos lo pueden utilizar tampoco o sea que ahora ha salido el estudio tenemos que esperar la publicación de la fase 3 que es la fase 3 que comentaba Nuria con esas treinta y pico personas y en Estados Unidos también lo tiene que aprobar la ya lo siento las personas que tenéis gatos sabéis ¿no? que siempre quieren estar delante también lo tiene que que aprobar el organismo que es equivalente a la Agencia Europea del Medicamento o sea que las personas a no ser que hayan participado en el ensayo clínico tampoco podrán acceder a este tratamiento exacto porque tiene que haber una regulación a la hora de entregarlo pero como os decía desde Ebra España y no solo de Ebra España sino como familia internacional vamos a hacer esta presión ya conocemos ya os contaba ¿no? el director de Ebra Estados Unidos lleva hablándonos de este estudio años o sea lleva dos o tres años hablándonos de él cada mes en las reuniones diciendo esto va para adelante esto va mejor estoy hablando estamos en negociación o sea que conocemos a las personas que han financiado este estudio y a las personas que quieren comercializarlo y es su interés comercializarlo y haremos todo lo posible porque llegue lo antes posible al sistema público de salud y muchas veces estas empresas nuestras farmacéuticas se apoyan en estudios que se llaman estudios de coste-beneficio donde demuestran no solo que la herida se cierra sino cuánto se ahorra el sistema nacional de salud en apósitos si no tiene que entregar los apósitos a la familia porque la persona con EB ya no tiene durante tres meses no tiene herida y esos estudios de coste-beneficio se han hecho en otros países y son estudios que se comparten y que esa farmacéutica presenta a los gobiernos para también convencer a los gobiernos de que es un tratamiento en el que vale la pena invertir alguna preguntita más a ver has comentado que la aplicación del tratamiento es una vez por semana cuántas dosis de tratamiento son necesarias para que sea eficaz cuánto tiempo puede tardar en finalizar el tratamiento lo de una vez por semana es lo que han hecho en la fase 3 vale en la fase 3 especifican eso luego lo que publiquen los resultados porque al final esto es lo que dice lo que te dicen no lo poco que te explican del protocolo que van a usar dicen que lo usan una vez por semana luego en el de pase 1 o 2 el que se acaba de publicar no lo hacían una vez por la semana o sea y a cada persona le hacían algo distinto que es algo que también a mí me ha sorprendido un poco pero era como a día 2 a día 3 a día 5 a día 8 a día 14 a día 30 o sea realmente según la persona iban aplicando yo creo que iban viendo mucho según la evolución de la herida según el momento de la cura realmente ha sido un poquito así no sé no muy como establecido ¿cuántas dosis de tremenda se necesitan para que sea eficaz? esto ellos veían perdón veían mínimo a las 8 semanas 8 semanas quiere decir a dosis había como mínimo creo que eran unas 15 creo que decían algo así como mínimo 15 dosis o sabes que se habían dado en el término de 8 o 10 semanas los 8 o 10 semanas es cuando veían como el inicio o sea cuando veían que se cerraba algunas personas antes como siempre siempre hay una variabilidad super grande o sea pero igual como había gente de placebo que nunca le cerraba la herida esa durante todo ese tiempo y otras que sí que iban haciendo pues esta fluctuación entonces es muy persona dependiente pero el tiempo normalmente era eso unas cuantas semanas y luego es lo que sí que veían es que en el momento que cerraba esa herida se permanecía cerrada durante este tiempo tengo que decir algo sí un segundito Nuria que tengo que recordar algo que hablando del estudio antes de los estudios socioeconómicos en los que se apoyan estas farmacéuticas para intentar convencer a los gobiernos es que justamente ahora desde Debera España os hemos mandado un cuestionario de un estudio socioeconómico de la Universidad de Castilla-La Mancha así que si podéis mirar vuestro correo electrónico las personas que no lo habéis contestado aún contestadla porque son este tipo de estudios que nos ayudan a negociar y a empujar y a presionar para que las administraciones públicas compren este tipo de tratamientos así que por fin mirad vuestros correos y si no lo tenéis podéis escribir a Nati a la coordinadora del equipo A y os lo mandará ¿de acuerdo? Luego en ocasiones nos salen costras y debajo de dicha costra hay herida ya que supura y huele ¿podría ser aplicado? No tengo ni idea de esto es verdad que las imágenes que nos enseñan de lo que hemos visto siempre son heridas bastante limpias que esto es otra de las preguntas que también nos surgía cuando hablaba con la dermatóloga de que no especifican muy bien como lo han hecho de si se limpiaba el lecho de la herida o sea si había como un tratamiento previo una intervención así ni que fuera muy pequeña previa a poner la crema no está muy especificada y las imágenes si entréis en el en el artículo las imágenes que enseñan como de basal parecen todo heridas bastante abiertas y sí que hay una que sí que tiene como un trocito en una esquina pero parecen todas como muy muy limpias ¿no? muy abiertas vale es difícil responder la verdad preguntan también si Debra España va a hacer alguna aportación económica para este ensayo en concreto bueno para este ensayo en concreto no porque ya está llevado a cabo ya lo han hecho y lo está pagando una gran gran farmacéutica que cuenta con inversión privada y no nos lo han solicitado sin embargo cuando ha habido falta de personal investigador en el Ciemat donde sabéis que están Fernando Larcher y Marcela del Río y María José Escámez Debra España ha estado financiando a una investigadora senior ahí durante varios años financió también el diagnóstico genético y hemos contribuido también a ensayos para los que nos han pedido financiación por parte de Debra Internacional así que contribuimos todo lo que podemos y en este no nos pidieron contribución porque ya os digo que tenía financiación privada Nati ha compartido el cuestionario sobre el estudio socioeconómico ¿vale? y preguntan que si para la zona de las mucosas se sabría cómo se aplicaría pues todavía no eso es lo que comentaba Nuria antes que todavía no se sabe aunque sí que lo que sí que sí es que desde hace ya muchos años se está intentando buscar la manera o sea porque al final a veces ya no es que el virus no vaya a funcionar la mucosa que parece que sí es más en cómo o sea cómo hacemos un gel que te lo tragues un enjuague por ejemplo con gentamicina sí que se ha visto ahora se ha publicado también en marzo un ensayo donde hacían enjuagues con gentamicina durante dos minutos dos veces al día ¿no? y veían que las aptas bucales pues se cerraban entonces ¿no? o sea ya se van probando maneras ¿no? para cómo lo tratamos esto claro que esto la gentamicina es un antibiótico esto es un virus ¿cuánto tarda el virus? con dos minutos un enjuague ya sería suficiente para que infectara o sea son como muchas preguntas que son más técnicas a veces que no de que si funcione o no el virus dentro de la mucosa bucal pero son cosas que se tienen que probar y tienen que ellos hacer estas observaciones y pruebas primero para luego llevarlo a un ensayo clínico y probarlo Preguntan también bueno te dan las gracias de nuevo que la información ha sido muy completa y clara pues muchas gracias por agradecernos bueno agradecérselo a Nuria lo agradecemos otra pregunta es que entiendo que se podrían quitar las vendas y dejar la piel al aire aquí es verdad que no recuerdo que especificar o sea sí que especifican o sea sí que comentan que se podría aplicar durante pues no en el momento de la cura cuando no quitas la venda lo aplicas en esa herida pero entiendo que luego te la vuelves a vendar entiendo que cuando se empieza a cerrar pues ya la dejas en el momento que está cerrada en teoría claro obviamente pues como cualquier piel que remete se cierra la herida pero si no como herida yo creo que la debes tratar como herida o sea yo entiendo que se tiene que tapar con los vendajes hasta que esté cerrada igual como cuando vosotras observáis que de repente una herida se cierra ¿no? la seguís tratando igual hasta que ya está cerrada y esa zona la puedes yo creo que lo que cambiaría en ese caso es por ejemplo si una zona me lo imagino ¿no? de roce yo que sé los codos rodillas ¿no? en peques que es otra zona de que pues te las vas ¿no? abriendo cada dos por tres claro en el momento que está cerrada y te dé esta resistencia durante este término de tiempo seguramente puede que no hagan falta tantas protecciones ¿sabes? porque seguramente esa piel o si se abre se cerrará más rápido ¿sabes? porque también ahí está si se refería cuando esté curada hasta que se vuelva a abrir claro la cosa es que será como una piel entre comillas sana o sea normal de una persona que no tenga hebe pero al final no las personas que no tenemos hebe cuando nos hacemos una herida pues también se abre ¿no? o sea tiene una resistencia limitada no es que de repente no se vaya a abrir nunca pero si hay un traumatismo de según qué nivel claro se abrirá pero se cerrará también más rápido porque esa piel tendrá colágeno en ese momento pues te dicen de nuevo que gracias que has estado muy bien que sois geniales que muchas gracias por todas las explicaciones y por todo bueno y gracias a todas las familias que estáis presentes porque todas las familias unidas en una organización de hebra y cada organización de hebra de esos 50 países son lo que hacemos la familia internacional lo que nos da fuerza lo que nos permite financiar investigación a nivel internacional tener ese panel de expertos que elige cuáles son esos estudios que mayor calidad tienen y mayor potencial tienen de dar de encontrar un tratamiento así que bueno esto es esfuerzo de todo el mundo así que gracias por esa unión que es lo más importante en las enfermedades raras y en el mundo de las ONGs no sé si hay alguna preguntita más parece que no pero bueno de todos modos como sabéis os voy a poner aquí por el chat conocéis nuestros mails obviamente de todo el mundo pero os pongo el mail general de todos modos si se os ocurre cualquier pregunta a las 12 de la noche 3 de la mañana que así hemos estado Nuria y yo estos días en plan se me aburrió y si se pone así y se podría utilizar o sea que a cualquier hora mandarnos un correo electrónico nosotras trasladaremos todas esas preguntas tanto a a los investigadores a nuestras compañeras de otros DEBRA la directora de DEBRA Internacional la directora de investigación e incluso a la persona encargada de esta farmacéutica aquí en Europa que tenemos muchas ganas de conocerla hemos oído hablar de ella la hemos visto por teleconferencia pero no la hemos conocido así que muchas muchas gracias la familia hace la fuerza y ya por el tratamiento vamos a a luchar y creo que pues no gracias gracias muchas gracias un placer a ver y una pregunta perdona si salen heridas al darse golpes en la zona aplicada muy buena pregunta pues se volvería a aplicar se volvería a aplicar el tratamiento muchas gracias la explicación ha sido fantástica keep going muchas gracias alguien te habla como cuando estabas en Edimburgo cuando sepáis los criterios para entrar al estudio si nos lo pudierais comunicar si o sea en principio el estudio está en fase 3 y luego en esa última fase que dice Nuria en Estados Unidos que ya está financiado ya contaba con dinero porque es una inversión privada con lo cual ya no están reclutando a gente ya no están solicitando que la gente se apunte al estudio ahora lo que hace falta es que tanto el organismo en Estados Unidos responsable de aprobar estos medicamentos porque una cosa es lo que se demuestra en el laboratorio y luego la empresa o la universidad que ha descubierto lo que se ha descubierto que ha descubierto ese tratamiento en el laboratorio tiene que solicitar a en este caso en Europa a la Agencia Europea del Medicamento que apruebe ese medicamento y una vez aprobado la farmacéutica tiene que ir país por país España Francia Italia es una locura pero es así a los 27 países miembros de la Unión Europea y negociar con la Administración Pública y la Seguridad Social en cuanto le van a vender el producto y es totalmente surrealista pero es así o sea que no se aprueba a nivel de la Unión Europea y automáticamente lo tienen todos los países en Europa no es así pero bueno para eso estaremos estaremos nosotras luchando entonces en respuesta a la pregunta ahora mismo no se puede participar en este estudio ya está cerrado gracias a todos quería decir que si después de aplicar el tratamiento al darse un golpe si puede salir una herida lo que han visto es que esa zona es resistente sería más resistente de lo que sería si con un golpe se te hace una herida pues con ese tratamiento en teoría tendría tendría esta resistencia y en principio con un golpe o con un roce o con esto no tendría que formarse la herida y nos siguen bien gracias gracias muchas gracias muy bien explicado de nuevo qué suerte tener la figura de Nuria en Nebra España la pobre está cansadísima muchas gracias qué suerte de tener este equipazo gracias a vosotras las familias por hacer unión y darnos esa fuerza para estar investigando explorando y luchando creo que creo que creo que ya ¿sí? genial cualquier duda que tengáis muchas gracias a las dos el gato es precioso gracias muchas gracias hay más hay más por ahí pero no lo ha aparecido ahí Nuria también ha puesto su correo electrónico que es investigación arroba debra.es os mandaremos también la grabación de este webinar por si hay algo que en el momento no pillasteis o queréis volver a afianzar el conocimiento y obviamente para todas las familias que no han podido estar hoy y Nuria está poniendo todos sus datos su mail su teléfono no hombre por si quedan dudas o lo que sea claro claro para eso existes por eso por eso hicimos esta maravillosa contratación muy bien pues muchas gracias a todo el mundo por asistir muchas gracias